Y está con nosotros el Dr. Sapecán Mateauga, a quien ya le estamos dando los buenos días. Buenos días, doctor. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que tengamos un lindo programa y que podamos informar y aportar nuestro gran arena a la audiencia. Así que muchas gracias por invitarme. Y para nuestra audiencia le recordamos que si quiere enviar una pregunta por mensaje de texto o por WhatsApp, tiene el 096-2111-11. 096-2111-11 y compartiremos esa pregunta si va dirigida al Dr. Sapecán Mateauga. Doctor, perdón. Y por supuesto el teléfono aquí en la radio, por si quieren salir al aire, el 472-218-17. Doctor, uno de los motivos por el cual estábamos convocando esta mañana es para hablar de cómo ha sido la evolución de la pandemia del coronavirus en Uruguay. Yo sé que usted tiene amplios conocimientos porque dedica parte de su tiempo, excepto ahora que debe permanecer en un país andú y conoce la realidad argentina. Pero en el caso de Uruguay, en el caso particular del país andú, ¿cómo podría analizarse lo que ha sido la evolución o involución, para tal vez ser más apropiado en el uso del término, de la pandemia del coronavirus? Y bueno, ha empezado en forma lenta, pero progresivamente, los medios de comunicación y las autoridades que son las que controlan y que tienen buenos mecanismos de control. Y bueno, ustedes ven que ha habido un aumento de casos en forma progresiva. Si bien Uruguay ha controlado bastante bien esta pandemia, ¿no? Bueno, bastante bien porque en los países vecinos ha sido mucho más grave, con casos mucho más serios y con mucho más muertos. Hay que recordar que este es un virus que para mí vino para quedarse. Que no sabemos, en realidad, el origen verdadero del virus se sabrá con el tiempo. Se dice que es un virus que, yo creo que por ahora es un virus de origen animal. Pero con el tiempo se sabrá si es de origen de laboratorio. Cuando descubrimos el virus del SIDA, se dijo lo mismo, que era de origen animal, que había salido de África. Y al final, hoy día, Gallo, Dr. Gallo, famoso investigador y autoridad en epidemiología americana, está cobrando el juicio que ganó por haber inventado el virus del SIDA, que es un virus muy similar al que tenemos ahora. Yo creo que vino para quedarse y, por lo tanto, hay que cuidarse, como cualquier otra enfermedad, más viral. Es como una gripe un poco más seria, muy, muy, con mucha morbilidad. ¿Qué es morbilidad? O sea que infecta mucho, pero con baja mortalidad. Aunque la mortalidad tampoco es para descartar. Por eso hay que cuidarse, por eso es muy importante algunas medidas que tomó este país, que han sido buenas, algunas no tan buenas, porque, por ejemplo, no se controlan en los aeropuertos. Ayer tuve, yo leo todas las mañanas, he leído más de 200 trabajos sobre esto. Y es muy importante controlar el ingreso de gente que viene de otros lugares donde el virus está muy activo. Porque lo que en realidad perjudica es la carga viral. En todos lados siempre, este tipo de virus, me gustaría después tocar en el tema, si hay un poco, hablar de las vacunas, qué son las vacunas y por qué, un poco el tema de los test, que la gente desconoce, porque hay varios test, ya que estamos en este programa, sobre todo para informar lo que uno lee y que puede transmitir, porque lo que uno sabe es porque lo lee y lo transmite. Y hay una primera pregunta, doctor, o una duda que me surge. ¿Qué es la carga viral? Bueno, la carga viral es la cantidad de virus que puede, que es la que infecta. Es decir, por ejemplo, la vez pasada vi un programa muy interesante que leí, por eso que, en donde explicaba que la cantidad de personas son las que pueden infectar. ¿Por qué? La carga viral es la cantidad de virus que se puede transmitir en determinado lugar. Una persona o dos personas, más que este virus tiene el 50% que es asintomático, transmite poca carga viral. Pero cuando hay reuniones, por eso que está muy bien, está muy bien el hecho, debía ser mucho más estricto y debía aconsejarse más a la población que no debían hacerse reuniones y fiestas de más de 10, 15 personas o 20 personas. Yo lo diría, la realidad es cruda. Es decir, ¿por qué se infectan los médicos y los enfermeros? Porque en los lugares donde está el virus, que es los hospitales, hay mucha carga viral. O sea, acá somos cuatro personas y una tiene el virus, hay poca carga viral. Es probable que los hermanos se infecten. Si habemos 10 personas, como muchas personas son asintomáticos, hay mucha carga viral, mucho virus, y ese virus es el que contagia. Por eso que, cuando hablamos a veces del tapabocas, de los tapabocas, es decir, el tapabocas es como el guante en la medicina. Está hecho para que el paciente, los sanitarios, para que los médicos o los enfermeros no se infecten. El guante es lo mismo. No es para no infectar a los pacientes, sino para que no se infecten con las cosas que están tocando. Bueno, el tapabocas, si la pasada escuché de una autoridad un disparate técnico y el tapabocas nos inmuniza. Eso es un grave error, porque nos lleva a considerar que usando un tapabocas nosotros no nos vamos a contagiar del virus. O sea, una cosa es que algo pueda prevenir y otra cosa que te evite el contagio. Pasa lo mismo con respecto al preservativo en el virus del SIDA. Yo les voy a hacer una paradoja un poco grande, pero es para que la gente entienda. El virus es sumamente pequeño, mide 100 nanómetros. Nanómetros es la billonésima. No millonésima, billonésima. Hablamos de billones. Si hablamos de plata no entendemos, ¿verdad? Sí, más vale. Bueno, billonésima parte del metro. Es como si yo en mi casa, es paradójico, quisiera cubrirme que no pasen los mosquitos y por lo tanto pongo un alambrado de siete hilos. Puede ser que algún mosquito se pede contra el alambrado. Que quiere decir que por el poro pasan miles de virus por segundo. Hay algunos países en donde el tapabocas común está prohibido, como en los países vascos. Usa un tapabocas que sirve como el N95 o el N99. El tema es que eso no te va a cubrir, te vas a infestar igual, porque si el tapabocas te curara o no te permitiera infectarte, habría menos virus. Lo cual, en realidad, cada vez hay más virus y cada vez más enfermos. O sea que sirve, pero lo que acá hay que tener en cuenta es la carga viral. Por eso es que están muy bien los infectores o la gente que sabe. El otro día escuché las medidas para la playa, distanciamiento. Grupos, pocos grupos, porque la cantidad de virus es que infecta. Es decir, los médicos y los enfermeros se infectan en los hospitales porque tienen que atender, no tienen más remedio en el hospital. Es decir, en una palabra, el que infecta la persona que está con el virus. Si tenemos varios que tienen virus, ese va a infectar. ¿Está claro? Y ahí nos lleva a una situación, doctor. Usted habló de los asintomáticos. Como sabemos, cuando una persona no tiene los síntomas, que está aportando el virus. ¿Es ahí donde sería más relevante hacer test aleatorios? ¿Cuál es el tema de los costos de los test, los distintos test que tenemos? Y no quiero dejar pasar una pregunta, doctor, cuando usted manifestó el origen del SIDA. ¿Qué pasa con la ética en la medicina? Disculpe que yo sé que son preguntas muy amplias, pero tenemos tiempo. Bueno, empezamos de las primeras preguntas con respecto a los test. O sea, primero voy a explicar los test. Hay varios tipos de test para evaluar la infección del coronavirus. Pero siempre hay que tener presente la clínica. ¿Por qué? Porque este virus tiene la particularidad que es asintomático en un 50% de los casos. ¿Qué es asintomático? ¿Qué quiere decir que acá podamos estar los tres infectados, pero sin síntomas? Y estamos contagiando. La persona que es asintomática contagia, pero no tiene síntomas. Por eso están los test. En realidad nosotros tenemos el test que más se usa, que es el PCR, que es un test de la polimerasa, que consiste en... pero que necesita exámenes de laboratorio. O sea, sacar el virus de las fosas nasales, por lo general en el quinto día donde más se reproduce el virus y mirarlo en un laboratorio. Por eso que lleva más de 48 horas para tener un resultado positivo o negativo. Y después tenemos los test que están por sacar ahora. Positivo y negativo, ¿por qué digo? Porque puede haber falsos negativos. Porque si no tomamos... No, no falso positivo. No, ahí está. Es como el test de embarazo. Exactamente. El negativo no confirma, el positivo confirma, el negativo puede ser falso. El positivo confirma, el negativo puede ser falso. Puede ser falso o negativo. ¿Por qué? Porque en ese momento que le hacen el test o que le toman el sopado, o que le sacan el virus de la nariz a la persona, el virus capaz no se está reproduciendo, porque se reproduce en el quinto día. Hay parte que el virus pasa para el aparato respiratorio y ya lo encontrás en las fosas nasales y después hasta se termina en la orina y en las materias fecales. Ahí no lo vas a encontrar en el hisopado. Entonces, puede estar infectado y tenés un hisopado negativo y es un falso negativo. Claro, puede ser como le dio a Matías Viña, el jugador de la selección, cuando vino de Brasil, que le hicieron el hisopado, le dio negativo, a los dos días le hicieron otra y le dio negativo también y quedó como que se atendía. Y después apareció contagiosa. Exacto. Por eso está la clínica, porque el laboratorio confirma la clínica. Si yo tengo un paciente que tiene síntomas de fiebre, de tos, malestar general, vómitos, porque esta enfermedad no afecta solo el árbol respiratorio, es una virose que afecta a todo el organismo. Y tengo un test negativo, tengo que repetir el test. Después están los LAM, que lo digo porque ya están muy recientes, que son test como, no son de la polimerasa como el PCR, que son test rápidos, pero que son con un reactivo, tipo el ISA, como para la sífilis. Esos test todavía no se han impulsado, son test que en 40 minutos o 50 minutos puede saber si la persona tiene o no la enfermedad. Después están los test que yo creo que son muy importantes, los test de los anticuerpos. Y ahí voy, quiero hablar un poco de las vacunas, por qué es importante. Hay dos tipos de test, los de antígenos, que no le doy mucha importancia, por lo menos clínicamente no me parece muy relevante. Sí los test de anticuerpos. El anticuerpo, el tema acá, hay un problema con los test de anticuerpos, que aparecen recién al quinto día del virus entrar al organismo de la persona. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede estar enferma y si aparece al quinto día y yo hago el test de anticuerpos antes de esos días, no va a tener anticuerpos. Cuando, y acá es muy importante, que es lo que yo quisiera transmitir incluso a la gente que está escuchando, que es la posibilidad de que la gente tenga anticuerpos en su organismo para defenderse. El test de anticuerpos significa, cuando nosotros tenemos una infección, ahí dentro del organismo, si hay algo que no explico bien, me preguntan, que se llama el sistema inmune de la persona, en donde cuando entra cualquier bacteria, no solamente los virus, el organismo genera anticuerpos para combatir a esa persona extraña que entró a nuestro organismo. Tal es así, que si tuviéramos anticuerpos tan fuertes, podríamos no solo combatir el coronavirus, sino el SIDA y el cáncer, porque el cáncer también el organismo lo detecta y genera anticuerpos contra esa célula maligna. Eso es un tema que podemos hablar después, ¿por qué persiste el cáncer? Porque si hay anticuerpos, porque la célula del cáncer es más grande que la célula normal, y tiene antígenos contra los anticuerpos y los destruye, y en esa pelea los gana. Por eso es que si tenemos un organismo nuestro inmune y fuerte, hay gente que está en contacto con el SIDA y no se contagia del SIDA, porque tiene anticuerpos contra el virus del SIDA. Lo que tenemos que lograr es que nuestro sistema inmune sea fuerte, y por lo tanto tengamos inmunidad contra el virus este que ha venido. Podemos estimular la inmunidad. Nosotros los uruguayos, yo hace mucho tiempo, ahora no puedo conseguir, a mis pacientes para estimular la inmunidad, y hacia BCG, se dice que los uruguayos hemos tenido una gran reserva de inmunidad porque los niños nos vacunan contra el BCG. Y una pregunta que ustedes la ven todos los días, pero no me la hacen. ¿Por qué los niños se infectan y los jóvenes se infectan menos? ¿Está en la tapa del libro? Porque a medida que crece y que envejecemos, el sistema inmune se divirita. Por eso los viejos con el sistema inmune se enferman más fácilmente del COVID y de cualquier otra enfermedad viral, porque el COVID es una enfermedad viral como es tanta, como la gripe, como es otra, ¿verdad? Y ahí entran a jugar las vacunas. No sé si quedó claro el tema de los test de anticuerpos. Sí, sí, perfectamente. Ahora el test rápido, este que no se ha implementado, ¿qué efectividad tiene? ¿Es igual que el PCR? Muy buena pregunta. Es similar, pero son distintos. Porque el PCR aumenta, son test que miran, el PCR mira el genoma o el ARN del virus. Este mira una proteína que pasa a la sangre y por el cual se hace un reactivo. También se puede hacer en la saliva, pero es más específico si lo hacemos en el hisopado naso faríngeo, porque no solamente se toma la muestra de la nariz, sino también de la boca, ¿verdad? Es más, es decir, las muestras que se han hecho con saliva no han sido buenas. Lo que permite con este test es que lugares que no hay laboratorio, como por ejemplo, acá hay hospitales que no tienen, hospitales de campaña, hospitales que están, por ejemplo, en ciudades chicas, o la gente que viene de otro lugar, que le podamos hacer un test si es positivo porque tiene el coronavirus. Vamos de vuelta a la página anterior. El negativo no confirma. Puede tener negativo y puede tenerlo, pero el positivo sí. ¿Está claro? Por eso es que estos test son buenos, son similares, son distintos, no tienen nada que ver. Y los test que hablamos nosotros son de los anticuerpos. El anticuerpo significa que la persona, si está positivo, que tuvo el virus y que está con anticuerpos. ¿Verdad? Hay tres tipos de anticuerpos. Lo que pasa es que si el test rápido, si te puede confirmar en 40, 50 minutos, sería ideal para, sobre todo, para las personas que vienen desde el exterior. Porque recordemos que se le hace el test cuando entran al país y se los manda a cuarentena. Se quede en cuarentena. Pero ahí dependemos de la persona, si ella quiere salir o no. Ya no tenemos vigilancia. En cambio, con un test rápido, se puede combatir en el momento. No sé si en el aeropuerto de Carrasco se hace lo mismo. Si se hace ese control, doctor. No sé, yo creo que no. Tiene que presentar... Hay quejas de que la gente viene, entra al aeropuerto y no la controla. O sea, esas son fallas. O sea, hay mucha bulla, muchas boletitas, pero en realidad hay cosas que no se hacen que se debían hacer. Y nos mienten mucho en esto. Está estipulado que al entrar al país tienen que presentar un test con 72 horas, menos de 72 horas de haberselo hecho. Sí, pero yo leí a Cervantiller, una persona que además publicó en el Facebook que entró al aeropuerto, que vino, no sé, de qué lado y nadie lo controló y se fue y vino. O sea, que no es tan así. O sea, que siguen fallando los controles. Como siempre, hay mucha política y mucha mentira en todo esto, ¿no? Eso es lo que la gente tiene que saber rescatar. Walter, no sé si tú querías ir a los compromisos comerciales y seguimos la segunda parte. Y venimos. Vamos a invitar al doctor a que elija un tema musical. Le vamos a hacer el gusto del tema musical a ver qué. ¿Por qué tenemos que decir que estamos presentados por provisión y frutería La Nena en el barrio Chepare, proyectada 90 casi casi Costa Rica. Y la música, ¿sabe que la presentan si se puede? Vino Rosés, amarga Los Litoraleños, distribuye para Paisandú Juan Claes RL en Grito Asencio casi casi República Argentina con el teléfono 472-34-606. ¿Qué le gusta? Mirá, todos los días escucho música tres, cuatro horas pero todos los días o más y a veces de noche. Me encanta, escucho mucho Los Litoraleños. Bárbaro. Es decir, soy un fanático de la música pero me levanto y ya pongo música y escucho música en YouTube. ¿Cómo te activa la energía en la música? ¿No? ¿Te lleva a hacer las cosas? a veces hay cosas que tenés que hacerlas igual y no tenés ganas? Sigo haciendo las cosas y ponés música y yo estudio portugués, leo portugués, estoy leyendo un libro ahora en portugués de Coelho, muy interesante, se llama Yo lloré en la puerta del río, una novela muy bonita que dice que lloró en el río, se refiere, es una novela de amor muy interesante de Coelho, entonces lo que destaca en esa novela es el instante mágico, cómo perdemos que una decisión en un momento oportuno puede cambiar toda nuestra vida, ese en realidad es el esquema fundamental de esa novela de Pablo Coelho. Muy bien, vamos entonces a la música en Sí se puede, ya venimos.